¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso ¿Qué andas haciendo tú, loco? Vendiendo coca ¿Y eso? Es que un amigo mío vendía coca ya en bolsitas Y se alivianó de volar, compró carro Y dije, voy a vender coca en bolsa Y hoy dicen que se gana un billetón Y se hizo rico de volar con el coca en bolsita ¿Te da a alivianar tú con eso? Sí, te da a alivianar Yo voy pesando y yo No, la Carla ¿Qué haces? Ok, nada Y se desagota más ¿Carla? ¿Así hubieras sido buena para la escuela, Carla? Dios mío, he creado un monstruo Estoy aquí con mi novia Estoy aquí con mi novia Estoy aquí con mi novia ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Quítame! Sería más caro Si me dijera Si me dijera Sería más caro Si me dijera ¡No mames! ¡Qué pedo ustedes! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? Uno grande, uno mediano y uno chiquito El grande lo vendes en 300, el mediano en 200 ¿En cuánto vendes el chiquito? En 100 ¿Por qué en 100? Porque pues está chiquito ¿Pero por qué en 100? Porque es el chiquito Y si el grande lo vendes en 300, el mediano en 200 O sea, pero no, ¿por qué en 100? Porque es el chiquito No, o sea, piensa bien la pregunta ¿Por qué en 100? Porque es el chiquito pendeja, ¿no? Que no, pero ¿por qué tan barato? Porque es el chiquito, entiende O sea, a ver, a ver El grandote lo vendes en 300, el mediano en 200 El chiquito está en 100 ¿Pero por qué? ¿Por qué es el chiquito? Porque es el chiquito, está chiquito O sea, piensa bien la pregunta Es que no te entiendo Este juego se llama Juego de puntería El juego se juega de la siguiente manera Se toma una pasa O una nuez Cualquier pedacito de bizcocho Y se trata De Encestar ¿Ok? Aquí vamos Vamos a dejar el juego Para más tarde ¿Estás lista? Sí ¿Qué pedo? ¿Por qué me agarras la mano? Tú Vas Nada de papá A ser Una niña Jovencita Con responsabilidades ¿Todo eso? Vas a agarrar la onda Y yo voy a estar aquí para ti siempre Pase lo que pase Sobre todo en la peda Porque no estás embarazada A huevo Nada más te salvaste Vámonos a boquitos A boquitos Te salvó nada más Graba nada más El papá No, no es cierto Broma ¿Qué va a hacer? No, no es cierto Ay, mire Si señor Ay No, marica ¿Cómo hace? Eso Así no es Super Nay 97 Están vaganos Si no mani Están la verga Y yo no bailo Porque no te vacuno Hola amor ¿Dónde estás? Te quería decir Si me haces un mandadito rápido Porque es que mira Noten Es que el carro se le ponció la llanta Y Les voy marcando la policía Hola policía ¿Puede venir para acá por una señora Que me está hartando mucho Y que está hablando con su pinche esposo? Me harta Ya ¡Wio! 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 Ahí viene por ti ¿Me da un siglo de verdad? ¡Wio! ¡Wio! La cosa suena rara ¡Ey, Jessy! ¿Ponemos la canción de estilo papá? No hay internet Si hay internet Hola amor Es que mira Como Un mandadito Por favor Es que mira Aquí es mi casa Y Quiero que me traigas Pepinos Soda Cebolla Pollo Mota Por algo Ya Grábalo Y también Jabón Bye 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 Te amo Te amo Borras ese video Por favor De mi casa ¿Por qué? No, es tierra No, es tierra No, es tierra Otra No No, es tierra No, es tierra No, es tierra Me está Paquita paquita a la verga a la verga a la verga sacame ya perro sacame feria sacame a la verga sacame un perro a la verga 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 parquita ven parquita ven saluda parquita saluda 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 ้ saluda Entonces la velocidad del bote solo puede ver si fue de esta forma Se ve bien dentro de la garrafa para tener una noción Como es que el bote Es de este manera el bote, para que se acorde Esto es para aprender, para ver Ven para aprender Con sufrimiento de mierda, gracias Si voy a tener novio Si voy a tener novio Y lo voy a llevar a la casa Si voy a tener novio Dejame en paz, si voy a tener novio Si voy a tener novio Voy a tener novio, lo voy a llevar a casa Y te va a decir cuñado Y te va a decir cuñado Y va a estar todo el día en la casa Si voy a tener novio Y va a estar todo el día en la casa